Después que ha pasado tanto tiempo, te arrepientes de lo nuestro Y me dices que te vas y me dejas otra vez No sé, encontraste otra mujer, no te creas que soy tonta Que no sé nada de lo que haces por ahí Pero no, esta vez no he de llorar, no voy a salir corriendo A pedirte que te quedes, no lo haré Vete y no vuelvas, no te arrepientas Yo ya tengo otro querer Que me hace mucho más feliz que tú Porque eres mucho más hombre que tú Lo siento aquí en mi corazón Vete y no vuelvas, no te arrepientas Yo no necesito de tu amor Él me hace mucho más feliz que tú Porque eres mucho más hombre que tú Y siento aquí en mi corazón Vete y no vuelvas, no te arrepientas Mi vida continúa sin tu amor Pero no, esta vez no he de llorar No voy a salir corriendo No voy a salir corriendo A pedirte que te quedes, no lo haré Vete y no vuelvas, no te arrepientas Yo ya tengo otro querer Que me hace mucho más feliz que tú Porque eres mucho más hombre que tú Lo siento aquí en mi corazón Vete y no vuelvas, no te arrepientas Yo no necesito de tu amor Yo no necesito de tu amor Él me hace mucho más feliz que tú Porque eres mucho más hombre que tú Lo siento aquí en mi corazón Vete y no vuelvas, no te arrepientas Mi vida continúa sin tu amor Mi vida continúa sin tu amor En 20 minutos te espero en donde dijimos Volver a encontrarnos y hablar de lo mal que hicimos Al medio del minuto te espero y tú ya no vienes Y luego de eso los invento que otro hombre te tiene No te reprocho nada Solo fue amor de cama Un truco del momento Y una triste jurada No te reprocho nada Solo fue amor de cama Sin rosa, sin clavel Solo una flor de papel Quedó en mi almohada Ay amor En 20 minutos te espero en donde dijimos Volver a encontrarnos y hablar de lo mal que hicimos Volver a encontrarnos y hablar de lo mal que hicimos Al medio del minuto te espero y tú ya no vienes Y loco de celos invento que otro hombre te tiene No te reprocho nada Solo fue amor de cama Y un truco del momento Y una triste jurada No te reprocho nada Solo fue amor de cama Sin rosa, sin rosa, sin clavel Solo una flor de papel Quedó en mi almohada Sin rosa, sin clavel Solo una flor de papel Quedó en mi almohada Para vos Cecilia Los días pasan Y yo me siento Sin darte un beso Como uno más Cada mañana Hago el intento Para olvidarte Pero que va Tu recuerdo me golpea Aquí en el alma Cada vez que me descuido Como un cazador furtivo Me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin voy a olvidarte Y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo Y no soy nadie Y que alguien me diga Cómo se olvida Cómo se arranca para siempre Un amor del corazón Y alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera Por siempre Que me acepte en realidad Cómo soy Ese alguien que me dé Su cariño La que sea venga a mí Por favor Tu recuerdo me golpea Aquí en el alma Cada vez que me descuido Como un cazador furtivo Me persigues por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado Y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo Y no soy nadie Y alguien me diga Cómo se olvida Cómo se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente Que me quite este dolor Busco a alguien que me quiera Por siempre Que me acepte en realidad Cómo soy Ese alguien que me dé Su cariño La que sea La que sea Venga a mí Por favor La que sea Hasta mi vida Le entrego Que alguien me diga Cómo se olvida Cómo se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Si me hace urgente Ando buscando entre la gente Quién me quite este dolor Busco a alguien que me quiera Por siempre Que me acepte en realidad Cómo soy Ese alguien que me dé Su cariño La que sea Venga a mí Por favor Que alguien me diga Ya encontré La fórmula perfecta Para no extrañarte Que entre mis amigos Soy más popular Que mi celular No para de sonar Y ya no uso más Aquel perfume Que me regalaste Ya en verdad El mundo vive Solo de apariencias Y es tan fácil Desviar los ojos A la realidad Nadie sabe Que me estoy muriendo Que me ahoga El sentimiento Nadie puede ver Que me arrodillo Ante el dolor Nadie sabe Cuanto yo te pienso Cuanto lloro En este infierno Nadie se imagina Que detrás De mi destraz No te puedo olvidar No, no Que mi nuevo look Me va mucho mejor Se me ve feliz Y más conversador Y hasta dicen Que ahora soy El alma De las fiestas Y en verdad El mundo vive Solo de apariencias Y es tan fácil Desviar los ojos A la realidad Nadie sabe Que me estoy muriendo Que me ahoga El sentimiento Nadie puede ver Que me arrodillo Ante el dolor Nadie sabe Cuanto yo te pienso Cuanto lloro En este infierno Nadie se imagina Que detrás De mi destraz No te puedo olvidar Todo el mundo Todo el mundo Piensa que Perderte Me da igual Y a ti No te puedo Engañar Nadie sabe Que me estoy Muriendo Que me ahoga El sentimiento Nadie puede ver Que me arrodillo Ante el dolor Nadie sabe Como yo te pienso Cuanto lloro En este infierno Nadie se imagina Que detrás De mi disfraz No te puedo olvidar No, no Ay, no te puedo Olvidar Borracho voy a caminar Caminando Por las calles Voy herido Borracho Voy caminando Por las calles Estoy herido Porque la mujer Que quiero Ya no quiere Estar conmigo Porque si la quiero Tanto Por ella Yo solo vivo Es que la quiero La quiero yo Y no quiere Estar conmigo Es que sin ella Me muero yo Para ella Yo solo vivo Buena felicidad Gastón Chapa Un saludo De los niños De Santa Fe Con sentimiento Juan Música Cate Música Música Así se goza la cumbia Como si estuviéramos en Colombia Villacosta Goza Sabor Fin, fin Música Van pasando días y meses Y yo me estoy consumiendo Van pasando días y meses Y yo me estoy consumiendo Por ella y por ese vicio Poco a poco voy muriendo En desvelos y tristezas Es que voy enloqueciendo Es que la quiero, la quiero yo Y no quiere estar conmigo Es que sin ella me muero yo Para ella yo solo vivo Miguel Cata Un abrazo amigo Así se goza la cumbia Por favor Fin, fin Y nos vamos Yo no vi las flores marchitar Ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Que me ibas a dejar Dicen que la vida nena No es como la des Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré Que no iba a perderte Traté y traté de llegar A este amor tantas veces Nena Si mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo Como yo Nadie te ha amado Cada hora una eternidad Cada amanecer un comenzar Ilusiones Ilusiones Nada más Que fácil fue soñar Dicen que la vida nena No es como la des Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré Y juré que no iba a perderte Traté y traté de llegar A este amor tantas veces Nena Si mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo Como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo Como yo Nadie te ha amado Y al final yo Este tema va dedicado para alguien que ya no está Pero por su música siempre lo recordaremos Baila el flot Ella era como una mujer que cantaba en mil caminos Y disfrutábamos tanto de su música entre amigos Era bella como una mujer y su voz enamorada Pero Dios en una tarde quiso llevarla a comer Como una paloma te fuiste volando Y en el infinito Tú estarás cantando De llevarte contigo Tengo todo el incanto Porque Dios te habrá elegido Desde tu eternidad Y nosotras cantando Y nosotras cantamos Y nosotras cantamos Nuestros canciones Sigan muchas veces Y nosotras cantamos Y nosotras cantamos Y nosotras cantamos Y nosotras cantamos Y te llevase contigo Todo, todo el canto Porque Dios te habrá elegido Princesa te extrañamos Me pidió que le enseñara A jugar al amor Y dijo Si soy un adolescente Jamás nadie me enseñó Mientras tomaba su mano Se despertaba el placer Un suave miedo corría Al ver su ropa caer Le dije tú eres muy niña Acariciando su piel Todavía estás a tiempo Si quieres arrepentirte Pero el destino te puso en mi vida Le agradezco a Dios por haberme elegido Y aunque el pasado te llenó de heridas Hoy es el presente y estás en mi camino Porque el destino te puso en mi vida Para que yo fuera tu primera vez Y me sorprendí cuando tú me dijiste Que ese es el amor Quiero hacerlo otra vez Yo también te quiero Poco a poco a poco y muy despacio Un beso le robé Y entre lágrimas y risas Me fui metiendo en su ser Como un tatuaje han quedado Mis huellas en su piel Jugándose enamorado Se ha convertido en mujer Pero el destino te puso en mi vida Le agradezco a Dios por haberme elegido Y aunque el pasado Y aunque el pasado te llenó de heridas Y es el presente y estás en mi camino Porque el destino te puso en mi vida Para que yo fuera tu primera vez Y me sorprendí cuando tú me dijiste Necesitas el amor Quiero hacerlo otra vez Quiero hacerlo otra vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez Negra, 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 caberona Negra, negra, pus y bailas cumbia Negra, 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 caberona Negra, negra, pus y bailas cumbia Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Que yo también lo siento Huepa, gay, con mucha sabrosura Que yo también lo siento Huepa, gay, con mucha sabrosura Negra, 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 caberona Negra, negra, pus y bailas cumbia Negra, 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 caberona Negra, negra, pus y bailas cumbia Y cuando estás bailando La gente se amontona Y cuando estás bailando La gente se amontona Y te sigue gritando Huepa, gay, que negra, caberona Y te sigue gritando Huepa, gay, que negra, caberona Negra, 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 caberona Negra, negra, pus y bailas cumbia Negra, 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 caberona Negra, negra, pus y bailas cumbia Muévelo negra Así como Así como cuando ¡Ajajajaja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Compadre Pacha! ¡Así negra! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Y cuando estás bailando La gente se amontona Y cuando estás bailando La gente se amontona Y te sigue gritando ¡Wepa, gay! ¡Qué negra caderona! Y te sigue gritando ¡Wepa, gay! ¡Qué negra caderona! Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, 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 tú sí bailas cumbia ¡Jajajaja! 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 Y esto es El inconfundible Combo 10 Me dices Que ya no puedes seguir Con esta relación Que es muy difícil para ti Que estás sintiendo cosas Que juramos no sentir Que es amor Por mí Te dijimos Cuando todo esto empezó No confundir deseo Jamás con el amor Aunque tú hayas sentido Que tu piel fue de mi piel Nuestro estado civil Es amante Porque somos amantes Y solo somos amantes Es el sello que nos puso Dios Para bien o para mal Porque somos amantes Y solo somos amantes Aunque nos duele a los dos Nuestro estado civil Es amantes Dijimos Cuando todo esto empezó No confundir deseo Jamás con el amor Jamás con el amor Aunque tú hayas sentido Que tu piel fue de mi piel Nuestro estado civil Es amantes Porque somos amantes Y solo somos amantes Es el sello que nos puso Dios Para bien o para mal Porque somos amantes Porque somos amantes Y solo somos amantes Aunque nos duele a los dos Nuestro estado civil Es amantes Porque somos amantes Porque somos amantes Porque somos amantes Y solo somos amantes Es el sello que nos puso Dios Para bien o para mal Para bien o para mal Porque somos amantes Porque somos amantes Y solo somos amantes Y solo somos amantes Aunque nos duele a los dos Nuestro estado civil Es amantes Solo amantes Solo amantes Solo amantes Solo amantes Somos amantes Como amantes Es amantes ¡Gracias!